Bienvenidos Cardcaptors, tenemos un capítulazo nuevo en Cardcaptor Sakura Clear Card. Realmente fue muy emotivo y al mismo tiempo nos respondió algunas preguntas y para no perder la costumbre, por supuesto que nos dejó más dudas también. La verdad es que amé este capítulo y hasta lloré de la emoción que me dejó. ¿Alguno de ustedes también se sintió así o ando medio sensible? En este capítulo 61 por fin descubrimos que Akiho sabía de su pasado y nos acercamos a algunas teorías sobre la relación entre Sakura y Akiho. La obra de teatro será el máximo clímax sin dudarlo y con esto nos vamos directo al final del manga. Empecemos con un resumen de la historia y pasemos al análisis. El capítulo 61 comienza con un nuevo sueño de Sakura y la misteriosa encapuchada que en realidad es Akiho. Esta me parece que es la primera vez que la encapuchada habla y me pregunto si Sakura reconoció o reconocerá prontito esa voz. Sakura se pregunta cuándo se podrán ver fuera de este sueño y podemos ver su manga que en realidad es el avance tan esperado del traje que llevará una de las alicias y es allí cuando la encapuchada responde que esto será el principio del final. Esta frase recordemos la tenemos desde el inicio del manga. Al despertar Sakura estaba leyendo el guión de la obra de Alicia y su papá la encuentra y abriga. Luego Sakura ve el retrato de su mamá que siempre la acompaña y Fujitaka se expresa de una forma hermosa sobre su esposa diciendo que realmente es un ángel. Paralelamente en la ex mansión de Ariel tenemos a Akiho y Kaito. Akiho acaba de despertar también y Kaito fue a traerle una mantita. Ya perdí la cuenta de los momentos en los que Kaito quería tocar a Akiho para darle algo de tranquilidad o calma pero finalmente termina retrocediendo. Esta vez sucede lo mismo. Lo curioso es que Akiho dice que le había dado ganas de ver una foto pero en esa casa no hay ninguna foto y ella comenta que le había dado la sensación de que había una foto de su madre. Aquí descubrimos que realmente no tiene ningún recuerdo de sus padres pero que sí conoce de su pasado. Akiho le cuenta a Kaito aunque ya sabemos que él sabe mucho más que eso que ella viene de un clan de magos y que su madre era la más poderosa y su padre sólo estaba debajo de ella en cuanto a poder por lo que el clan celebró su casamiento y obviamente esperaba lo mejor de su descendencia. Sin embargo ella nació sin magia y antes del año ambos padres fallecieron protegiéndola. Ella sabe que experimentaron con ella pero al final no resultó nada. Kaito esta vez reacciona fuerte y asegura que no es verdad que ella no pueda hacer algo. Aunque no tenga magia puede hacer muchas más cosas que los malditos de ese clan y si Kaito usó una palabra fuerte y despectiva para referirse al clan y obviamente que eso es 100% verdad son unos malditos. Akiho afortunadamente tiene un recuerdo feliz y es que asegura que al menos sabe que a sus padres si les gustaba el chocolate con menta y que a ella también y eso es algo en lo que se parecen. Mientras tanto a Kaito la culpa lo carcomía. Kaito recuerda que fue él quien sugirió que ella era como un libro en blanco pensando que así la dejarían vivir una vida normal pero el clan y la sociedad tenían otros planes para ella y más bien decidieron convertirla en un objeto mágico. Kaito admite que fue su culpa y ahora sabe que Akiho podría perder su alma. Para tranquilizar a Akiho comenta que seguro se parece mucho a su madre y no sabemos cuándo le contará la verdad pero bueno regresando a la casa de los Kinomoto tenemos a Fujitaka decir exactamente lo mismo a su hija Sakura y vemos hermosas páginas primero con Lilie y luego con Nadeishko. Al retirarse Fujitaka Sakura sella nuevas cartas en ese momento llama Shaoran y resulta que durante sus sueños creó dos nuevas clear card. Choice y Kindness que tienen la apariencia de su hermano Touya y su padre Fujitaka. Sakura las describe como cartas muy cálidas y así acaba el capítulo 61 de clear card. Amigos tenemos muchísima información así que empiezo con lo más destacado. Lo primero es que Akiho sabe parte de su historia. La gran pregunta es si tiene recuerdos específicos del hechizo que hicieron con ella porque al contar esto a Kaito no le vemos una expresión de dolor cuando menciona que experimentaron con ella y anteriormente hemos visto que Sakura ha vivido lo que Akiho sufrió por lo que imagino que todo esto está en su inconsciente y que ella no sabe que es un objeto mágico. Recordemos que esta misión de viajar por el mundo no es sólo buscar libros que en realidad obviamente son libros mágicos o hechizos sino reservar ese poder para el beneficio de su clan y como hemos visto anteriormente ella en sí misma es un libro que de alguna manera se apodera de esa magia entonces probablemente es Sakura la que descubrirá esto y será cuando decida actuar para proteger a su amiga. La duda que me persigue es por qué Momo no se presenta ante Akiho como un ser mágico si ella es consciente de que en la familia de Akiho hay ese poder al menos se sentiría bien tener a alguien que le responda y que sea casi como un guardián dejado por su propia madre para cuidarla. Momo podría contarle sobre cómo era su mamá al menos y Akiho sentirse feliz de lo mucho que se parecían pero bueno pasemos al punto número 2 que es la relación de Sakura y Akiho. Esto es la verdad lo que nos causa a veces más confusión y al mismo tiempo lo que nos resulta más interesante de Clear Card. Akiho y Sakura se parecen muchísimo pero es como si Akiho hubiera sido hecha para parecerse a Sakura y para sentirse como ella y esta podría ser una consecuencia del hechizo que usaron sobre ella para apoderarse de la magia y almacenarla o robarla en ella misma que es un libro en blanco. Lo que sabemos hasta el momento es que Akiho y Kaito llegaron a Tomoeda buscando directamente a Sakura porque ese era el plan de Kaito pero su clan seguro también la mandó a apoderarse del poder de las cartas Clou. Hoy carta Sakura y esto al no saber la existencia de Sakura por eso esta vez voy a apuntar a una teoría un poco simple y es que las similitudes entre Sakura y Akiho podrían ser parte de su destino al ser hijas de Nadeshiko y Lillie respectivamente. Lillie sabía todo esto desde muy joven y su misión de viajar por el mundo podría haber estado destinada a buscar una forma de evitar el trágico final de su hija. Fue así que de alguna manera advirtió a Nadeshiko sobre su futura hija también y la otra teoría que ya casi es una realidad es que Sakura probablemente sea la salvación de Akiho. Definitivamente tendremos un final feliz en Clear Card y este debería ser que Sakura salve el alma de Akiho y que pueda continuar con su vida sin magia. Para ello todo apunta a que tendremos una carta Akiho y quizás no sólo una sino incluso podría haber una propia carta Sakura y esta carta o estas cartas serían creadas en plena obra de teatro cuando Akiho pierda el control por querer apoderarse de la magia de Sakura. Lo que espero que se confirme muy pronto también es que Akiho no sea el verdadero nombre que ella tiene y ya saben que obviamente apuesto por Alice o Alicia. ¿Tienen alguna otra teoría de por qué Akiho y Sakura se parecen tanto? No se vayan a olvidar dejarla en los comentarios. Algo chiquito además no me quiero olvidar de que me sentí medio clown al ver que el anuncio de Clamp en un audio en vivo en Twitter de que veríamos el traje de Alicia para este capítulo. Resultó que en realidad tenemos sólo la manga del vestido. La verdad es que nos estafaron pero al menos sabemos que tendrá motivos de reloj por lo que tenemos en esta imagen y ya sabemos que seguro Tomoyo se lucirá con el traje y es muy probable quizás quizás que se parezca alguito al de Momo. Bueno ustedes por allí pueden dejar sus ideas también en los comentarios. Y hablando de Twitter les voy a dejar un enlace en la descripción porque hace un par de días nada más abrí una comunidad en esta red social para contarles noticias de Clamp y de Sakura por supuesto. Pasemos a un tercer punto y esta vez una cosa que me descuadró un poco es que Akiho dice que sus padres ambos les gustaba el chocolate con menta y sabemos por la misma Lilie que su persona especial no era fan de este sabor y lo mismo Kaito. De hecho hasta vemos a Kaito medio sorprendido en esta página y no parece ser un error de traducción pero lo que podríamos pensar es que le mintieron a la pobre Akiho y pues una mentira más ya no cambia la cosa en este caso y no creo que Lilie se hubiera referido en particular a Kaito en este momento así que yo creo que tenemos que esperar de nuevo para que nos resuelvan este misterio. Lo que sí no quiero dejar de mencionar es que no sé si es por estas escenas en particular pero sentí algunas similitudes entre Fujitaka y Kaito yendo sospechando si quizás tenemos algo de Chloe vinculado con Kaito ya que recordemos que Fujitaka es una de sus reencarnaciones. ¿Acaso podría ser Kaito un pariente lejano también? Sería lo caso de verdad que Shaoran y Kaito fueran parientes y el misterio del origen de Kaito es algo que necesito descubrir pronto también. Hablemos ahora de las nuevas cartas creo que podríamos sacar algunas teorías locas de acá lo primero es que obviamente Fujitaka merecía una carta como kindness, amabilidad, la imagen de un profesor obviamente nos hace recordar su profesión pero también creo que refleja la sabiduría de Fujitaka es quien podría guiar a Sakura a buscar una solución amable por decirlo que haga feliz a todos y por otro lado está Touya sabemos que está preocupado por su hermanita y que tiene un poder que ella misma desconoce esta vez lo tenemos como la carta choice elección y una apariencia de caballero con una espada que seguro estaría dispuesto a usar para defender a su hermana y esto quizás nos podría hacer pensar en el poder de Touya y que éste esté relacionado con la fuerza pero al mismo tiempo recordemos capítulos atrás que Sakura le preguntó qué haría si no supiera distinguir lo que es verdad entonces Touya dijo que si pudiera elegir qué quiere que sea verdad entonces escogería de acuerdo a lo que no quisiera perder y le dijo prácticamente que ella elija lo que quiera que sea verdad eso tiene bastante sentido con la carta pero aún me hace pensar en qué tipo de poder entonces nos esconde Touya y sólo puedo pensar que quizás podamos ver a Touya dándole una nueva oportunidad una oportunidad adicional a Sakura algo así como la profesora Mizuki con el cascabel de Khloe entonces esta vez podríamos ver a Touya darle su nuevo poder a su hermana para que ella haga su propia elección no me quiero despedir sin hablar de la portada que está hermosísima me encantó no sólo tenemos a Sakura y a Kijo con sus vestidos de flores sino también a Nadeshko y Lilie con sus vestidos de clavel y lily perfectos con sus nombres y hubiera sido hermoso por supuesto que crecieran juntas como amigas al igual que sus mamás pero la realidad nos vuelve a deprimir el misterio de las muertes de ambas es algo que necesitamos descubrir y esperamos que lo hagamos hacia el final de clear card realmente no creo que haya sido un accidente como le dijeron a Kijo porque tendrían que protegerla que era lo que temían el maldito clan seguro estuvo detrás de esto o Lilie se sacrificó por su hija algo así como lily la mamá de harry potter en conclusión el capítulo estuvo precioso hasta apareció shaoran y me dio mil años de vida más no sé si tendremos una carta de yamasaki y chiharu yo supongo que sí para completar la lista de amigos pero tengo algunas teorías sobre qué pasará con las cartas luego quieren escucharlas atentos entonces al próximo vídeo de card captor sakura clear card en otaku press muchísimas gracias por llegar hasta aquí no se vayan a ir sin suscribirse y activar la campanita nos vemos